Para ser exactos, 1.248.000 firmas fueron presentadas ante el Consejo Nacional Electoral CNE para promover un referendo que permita al presidente Rafael Correa volver a postularse en los comicios de febrero de 2017. Quienes integran Unidad Popular rechazan la acción encabezada por Pamela Aguirre y Estefanía Valdeón. En tiempo récord sacó más de 1.200.000 firmas. Vamos a ver cuáles son esas firmas, debería ejercerse o establecerse una variedad ciudadana independiente para que se establezca cómo se consiguieron esas firmas. Ojalá ahí no hayan firmado Batman o Robin como precisamente suele pasar. Las 1,2 millones de firmas significan a los actores políticos una cortina para ocultar la realidad del Ecuador, entre ellas la difícil situación económica. Tapar y develar lo que más le importa a los ecuatorianos y ecuatorianas, que es el empleo, que es la pobreza y que es la crisis económica. El CNE tiene 15 días para verificar las rúbricas y luego la Corte Constitucional debe pronunciarse sobre el contenido de las preguntas de la consulta popular antes de aprobarla. Vamos a ver si es que esas firmas son verdaderamente válidas y son reales, porque en el caso de Cuenca, no sé si ustedes han visto o hemos visto que estén recogiendo firmas, debió haber sido tan masivo y tan inmediato que nosotros no vimos. Si es que son reconocidas en el Consejo Nacional Electoral, que el Presidente de la República salga y le vamos a ganar en las urnas. Y estoy completamente convencido que le vamos a ganar en las urnas. Y el pueblo ecuatoriano dirá que no quiere la reelección del Presidente de la República.